Top 6 Brad Pitt se retira de la actuación. ¿Conoce por qué motivos? Mis amigas, mis amigos, el icónico actor Brad Pitt recientemente protagonizó la cinta Había una vez en Hollywood junto a Leonardo DiCaprio. Pero esta podría ser una de las últimas veces que lo veamos en la pantalla grande. El actor de 55 años explicó que su edad es una de las razones por las cuales se ha alejado de la actuación. Brad Pitt se hizo famoso a mediados de los años 90 y se convirtió en una de las figuras más influyentes y poderosas de la industria. En 2014 recibió el Oscar por su papel en 12 años de esclavitud. Sin embargo, en los últimos años, el carismático actor se ha centrado en su controvertida vida familiar y en sus propios proyectos. En una entrevista, Brad Pitt habló sobre su futuro en el cine y afirmó que las generaciones más jóvenes deben abrirse camino. En una entrevista, Brad Pitt habló sobre su futuro en el cine y afirmó que las generaciones más jóvenes deben abrirse camino. Hago cada vez menos frente a las cámaras. Creo que realmente este es un juego para jóvenes. No es que no haya papeles interesantes para personas mayores, pero tengo la sensación de que las cosas siguen su curso natural. Que cada cosa tiene su propia selección natural, aseguró Brad Pitt. Podría ser ya un dinosaurio y no saberlo todavía, comentó con humor el actor. En los últimos tiempos, Brad Pitt pasa más tiempo tras la cámara y afirmó que le gusta mucho. Junto a su ex esposa Jennifer Aniston, fundó la productora Plan B Entertainment. Brad Pitt afirma que siente curiosidad por los servicios de transmisión como Netflix y Hulu. Y que está interesado en saber cómo será el futuro de las películas. Por lo que seguirá involucrándose en la dirección y producción de proyectos filmográficos. Lo cierto es que Brad Pitt es mucho más que actor y productor. Se dedica a la escultura y manifestó su interés por la arquitectura. Junto a su ex esposa Angelina Jolie, compró un viñedo al sur de Francia. Y ambos continúan comercializando su exclusivo vino rosado. Apoyar diversas actividades benéficas alrededor del mundo también forma parte importante de la vida de Brad Pitt. A finales de este mes, el actor regresará a la gran pantalla en la esperada película de Quentin Tarantino. Brad Pitt comentó que trabajar con un actor del calibre de DiCaprio fue una experiencia muy divertida. Y que lo que principalmente le atrajo del proyecto, tanto a él como a los demás, fue trabajar con Quentin. El director de cine también participó en una entrevista en donde aseguró que, en lo que respecta a las películas cinematográficas, puede haber llegado al final del camino. Me veo escribiendo libros o piezas de teatro. Simplemente creo que le di todo lo que pude al mundo de las películas, dijo Tarantino. Brad Pitt comentó que el director no engaña y que realmente piensa en lo que está hablando. ¿Qué te parece la razón por la cual Brad Pitt se retira de la actuación? Escríbelo en los comentarios. Si te pareció interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Muy pronto seremos un millón de amigos. De todo corazón te digo, un millón de gracias. Y si quieres conocer todo lo que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes para tu diversión. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Brad Pitt tiene una grave adicción que asusta a sus hijos. Martín Darío Villalba, Paipe Udes, Sofía Mayo, Hugo XY, Ultimate Cyber Nico Chaser, Hally GV, Eddie De La Rosa, Eagle Mexico Auto, Gerardo Ramírez, Yo Soy Map, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.